El agua llega a cierto nivel y aquí empieza a bajar y cuando baja va a dar al vaso regulador que ya urbanizaron y ahí pusieron un murete aquí y otro acá, entonces el agua no hizo esto sino que salió directo así como manguera. Este fue el que se desbordó y que llegó a Antea. Al bordo llegan escubrimientos pluviales de peña colorada desde la Solana a través de drenes y vienen a desembocar acá. Vienen de allá y vienen de los escubrimientos de las laderas, desembocan aquí. Bueno, la sección que está más alta y también de peña colorada bajan escurrimientos hacia el fraycunípero y del fraycunípero hacia el área de Antea y hacia donde se hizo el socavón. La malla ciclón, ahí ya hay una construcción dentro de lo que pudo haber sido el vaso, el cuerpo de agua y ahí hay una malla ciclón y un anuncio espectacular de edificios. Entonces, hace dos años se empezaron a rellenar, denunciamos y las obras se pararon. Ahí hay un letrero además que dice propiedad privada. Entonces, cuando se urbanice esa zona, pues la capacidad de regulación pluvial que tiene el bordo azteca va a ser muchísimo menor. Toda esta agua bajó al área de Antea porque el área de Antea es una depresión natural y además porque no hubo cumplimiento de la normatividad ambiental y ni siquiera de la reconstrucción y eso fue lo que ocasionó el socavón. El caos natural pasaba por allá y pasaba por la mitad de lo que es el estacionamiento y se iba a incorporar a lo que es el Drenjurica que hacía confluencia allá. Si tú lo obligas a pasar por donde uno quiere, no va a pasar, no va a pasar. Entonces, como era tanta la cantidad de agua, pues aquí no ocupó, empezó a remansar y el remanso hizo que se desbordara por ambos lados, por eso tenemos agua en estas partes de aquí. El agua sigue infiltrando si está moviendo naturalmente y sigue por todos lados. ¿Y lo que platicamos, no hay riesgo ahorita? ¿De qué de esto? ¿Pues riesgo en qué sentido? Si volviera a llover, como el agua se está direccionando de alguna manera natural por el subsuelo y vemos que todavía hay pavimentación, de que se fuera a hacer algún otro socavón, de que no sé. Podría ser. Mi consejo es que le den el respeto al agua y después de que esté el agua hecha, entonces seas lo que quieras, porque ya el agua ya no te va a funcionar ningún problema. Pero si lo hacemos al revés, entonces tenemos los problemas de siempre. Aquí lo que tenemos que hacer es respetar los causas naturales del agua y las zonas naturales de regulación. Si nuestras autoridades continúan urbanizando estas zonas, no va a haber dinero que alcance para obra prudial.